Facebook se encuentra en el ojo de huracán por un escándalo de fuga de datos. A continuación le vamos a contar las cinco temas más importantes para que usted se entere sobre esta noticia. Todo comenzó en 2014 cuando un desarrollador quedó una aplicación llamada Esta Estudida Digital que se instalaba en Facebook y recopilaba información de personas. La idea es que los usuarios podían ingresar a esta aplicación pero a través de su información personal. El algoritmo de esta plataforma logró recopilar información más o menos de 250 personas en su mayoría de Estados Unidos pero fue creciendo hasta el punto de llegar a 50 millones de usuarios. El fin de semana pasado conocimos un informe de periódicos como The Guardian en el que aseguraban que este desarrollador vendió toda la información de los usuarios de Facebook a una empresa analítica llamada Cambridge Analytica que no tiene nada que ver con la prestigiosa Universidad del Reino Unido. ¿Y qué pasó? Esta información fue utilizada para que esta empresa creara un algoritmo y así predecir el perfil político de cada uno de los usuarios y así predecir las elecciones de EEUU en la que finalmente Donald Trump fue elegido como presidente. Y así nació uno de los problemas más graves de seguridad que ha registrado Facebook en su historia. Dado este problema su acción comenzó cayendo este lunes en el 6.6% en la bolsa de EEUU a tal punto que el Reino Unido solicitó al creador de Facebook Mark Zuckerberg para que comparezca ante las autoridades y explique qué fue lo que sucedió. Cuando Facebook conoció todo este problema de seguridad siempre negó que su sistema no fue vulnerado. Incluso llamó a la persona que se encargó de filtrar esta información que fue Christopher Wiley y una vez se conoció esto suspendió las cuentas tanto de Cambridge Analytica como de la persona en cuestión que se encargó de revelar toda esta información. Mientras todo esto pasaba Mark Zuckerberg no aparecía y los medios se preguntaban dónde estaba porque estaban buscando una explicación a todo lo que estaba sucediendo. Precisamente ayer en un comunicado en un post que sacó él en su propio perfil de Facebook aseguró que habían cometido errores de seguridad y reconoció fallas en el sistema y así trabajar para mejorar la privacidad de los usuarios. Dijo que crearía un sistema para que las personas puedan acceder y conocer si su información personal fue utilizada con fines políticos.